Hola, ¿qué tal? Soy Vanina, estamos en Van Gogh, Arte en Chocolate y nada, armamos algo como para que vos puedas regalar por el Día de los Enamorados o en cualquier momento y contarte un poquito cómo es el tema del chocolate. Por un lado tenemos las ramas, que es como el regalito tradicional que a uno le gusta, que es un chocolate cobertura que se te deshace en la boca. Tenemos también bombón de licor que muchos, es muy difícil, entonces muchos no lo hacen porque tiene un centro líquido que si no falla esto va a salir y adentro están la cereza y el licor. Esto tenemos de cereza, de pasas, de pasas, licor de pasas, whisky, que bueno, a muchos le gustan. Después tenemos la versión que es como la versión pintada, eso está pintado con aerógrafo, todos con colorantes liposolubles que no hacen mal, que se comen, que se mezclan con chocolate también. Y este está rellenito por ejemplo de maracuyá, crema y maracuyá. Este tiene menta y este tiene, me gusta llamarlo frutas tropicales porque tiene mango y frutilla adentro. Después tenemos para los que son recontra golosos. Este es un borrachito que es dulce de leche, es una masa, es un bizcocho que está embebido en ron y además tiene dulce de leche. Y después tenemos la variedad de trufas, que trufas tenemos aproximadamente 20 sabores de trufas, que es como el boom del verano, que a todo el mundo le gusta la trufa. Y bueno, las trufas también. Tienen un centro todo de crema con el sabor. Esto está hecho con pulpa de cereza y la cereza que se ve en el medio, que es amarraquino. La de frutilla lo mismo. Tiene frutilla y chocolate blanco. Y así tenemos un montón. Tenemos bananitas, chocolate amargo, con frutas secas, con coco y leche condensada. La verdad es que tenemos una variedad muy grande y que les gusta a todos. Los esperamos en los locales de Santa Teresita y Mar del Tuyú, para que puedan armar la cajita como más les guste, para que puedan llevar el regalito que tradicionalmente hacemos los argentinos cuando venimos de vacaciones. Y para los que están acá, que tengan un rico chocolate para comer, está hecho acá en la costa.